Música En primer lugar a quienes la acompañan en esta mesa la señora Juliana Reynre, una amiga y profesora de nuestra organización a Juliana Valderrama, nuestra actual Miss La Libertad Murdo a la señorita María Fernanda Mejía, nuestra actual Miss La Libertad a los señores que nos acompañan esta tarde del módulo de capacitación de la región de salud Música Música Chicos, aquí estamos con la señora Ivonne Zanoni quien ha tenido una participación muy especial el día de hoy en este desfile de Isa Torres En esta oportunidad Isa Torres nos ha facilitado nos ha facilitado exponer sus productos que hacen en los talleres de manualidades de billutería, de tejidos, de cuero para poder exponer ahora a través de sus modelos y no los cambios Música Aquí me encuentro acompañada de la señora Isa Torres quien acaba de dar finalizado su clausura Isa, ¿cómo nació la idea de mostrar estos tejidos y estos accesorios junto con las modelos de tu escuela? Bueno, la clausura de todas maneras es un hecho que teníamos que realizarlo y está pauteada para el día de hoy pero bueno, las cosas, las circunstancias nos han permitido coordinar con las personas de la región de salud quienes nos visitaron hace aproximadamente un mes para poder ver esta posibilidad de presentar los productos que ellos elaboran me refiero a ellos, a las personas que tienen discapacidad que tienen algún tipo de discapacidad y que forman parte del programa de capacitación que tiene el Seguro Social entonces, bueno, creí conveniente que esta podría ser una oportunidad por eso es que los hemos invitado a ustedes para que muestren a través de toda esta grabación que han podido hacer del desfile de clausura los trabajos interesantes y muy bien hechos que ellos tienen no solamente en la parte de los tejidos que me he quedado realmente gratamente sorprendida por la calidad de los productos que tienen y también el trabajo manual en los accesorios que prácticamente los presentan como joyas yo creo que si ellos tuvieran el alcance de tener hilos de plata algún material mucho más sofisticado con seguridad que lo harían muy bien entonces estamos muy gustosos de haber podido colaborar mínimamente con la difusión del trabajo que ellos realizan se acuerdan que hace un tiempito nada más tuvimos nuestro fotoshooting dos de las tres hermosas chicas que tuvimos ahí están a mi lado y como ven yo que quedo re taquita re contra chiquita al lado de ellas un placer verte de nuevo ¿qué sientes de ya ser tu último nivel aquí en Issa Torres? porque ustedes son las avanzadas no, estoy muy emocionada es una bonita experiencia porque estamos luciendo las joyas que las personas nos han hecho especialmente para nosotras y es una experiencia muy bonita compartir con todas mis compañeras total agrado lucirlos porque el acabado es increíble en realidad es la habilidad que tiene la gente para hacerlo no es innombrable por así decirlo aquí nos encontramos con parte de las personas de estas manos tan prodigiosas que han hecho esos trabajos hermosos que han sido hoy día las modelos de Issa Torres ¿qué le ha parecido a usted ver los accesorios que ustedes han hecho lucidos por las modelos de Issa Torres? me parece mentira que nosotros hagamos ese trabajo ¿no? se ve un trabajo tan bonito lucen los modelos que a mí me parece que el que menos me dice ¿no? qué bonitas cosas hace bueno depende del modelo porque muchas veces cuatro horas porque como estamos aprendiendo ¿no? y queremos hacerlo lo mejor posible todo ya saben chicos esto es imperdible ustedes van a ir a ver las cosas y se van a ver con la boca abierta así como yo me he quedado de ver estas hermosas cosas no se lo pueden perder i yo me he quedé ¡Suscríbete al canal!